Burgos acogerá el próximo 21 de mayo una nueva carrera popular solidaria, esta vez en beneficio de la Organización de Esclerosis Múltiple Amiotrófica y de la Asociación Española de Leucodistrofia. Se trata de una prueba participativa no competitiva, por lo que puede correr cualquier persona interesada en colaborar con la causa. Además, habrá dos modalidades de prueba, una de 5 kilómetros, que o bien se podrá realizar corriendo o a modo de marcha, y otra de 10 kilómetros. El recorrido partirá de la Plaza del Rey San Fernando y, tras discurrir por diferentes calles y plazas del centro de la ciudad, volverá al mismo punto de salida. En el total íntegro del dinero recaudado irá destinado a ambas asociaciones, las cuales han adelantado que irá destinado a la investigación de ambas enfermedades. Desde estos colectivos han lamentado que no se destine más dinero en la investigación de ambas patologías y que prácticamente el 90% del dinero que se aporta para la investigación pertenece a las diferentes asociaciones. En los últimos años, los avances en cuanto a diagnóstico precoz de la enfermedad se han avanzado, si bien es cierto que, por el contrario, los avances en tratamiento no han evolucionado desde 1995, como han destacado los responsables de las asociaciones. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa en la que las neuronas que controlan los músculos del movimiento voluntario mueren. La consecuencia es una debilidad progresiva que avanza hacia la parálisis total del enfermo, incluida la capacidad de comer, hablar o respirar. En el 80% de los casos se muere por insuficiencia respiratoria en un plazo de 2 a 5 años desde el inicio de la enfermedad. Las leucodistrofias destruyen el sistema nervioso central en niños y adultos. Afecta a la mielina, la sustancia blanca que rodea los nervios como una funda aislante. Cuando se produce una leucodistrofia, la mielina ya no puede conducir correctamente los mensajes a lo largo de los nervios. O bien, la mielina no se forma o se deteriora. Cada caso es diferente, pero las consecuencias son siempre muy graves.